Hola amigos, amanecemos en Cervera de Pisuelca con la obligatoriedad de acumular energías para afrontar esta jornada. Una pedazo de desayuno en el Hostal Restaurante Roble. Falta café, no tiene que traer. Salimos de la población buscando la carretera CL 626, que va paralela al puente de Valdesgares, una obra del siglo XVII que salva las aguas del río Rivera. Hemos salido de la carretera y empezamos un tramito de camino un poco incómodo. Se presenta un tramo con disparidad de firme, con tendencia ascendente que remonta al curso del arroyo de Valdesgares. Se agradecen las pequeñas bajadas para recuperar, pero pronto el camino se vuelve a poner serio. Algunos metros de vegetación espesa e incomoda, pero no tanto como el saber que has perdido la referencia de la señalización. Aquí no se ve el camino, pero vamos siguiendo el track y parece que va por aquí. Hay que cruzar el arroyo, pero no en plan tarzán. Y por ahí va serio, en medio de la maleza. Así que echamos mano del track que llevamos, que nos ofrece a pocos metros otro paso más accesible. Aunque nos dirige a un curioso repecho. Bueno, nos enlazamos con el camino, pero venimos de ahí abajo, que no os podéis imaginar la cuestecita con gravilla y para subir las bicicletas la que hemos pasado. Afortunadamente, este repecho es algo breve y fortuito, pero nada nos va a librar del siguiente ascenso por las estribaciones de la Sierra de la Peña. El paso por una cerca nos anticipa el tramo más exigente. Este se inicia con una pequeña senda entre la espesura, donde habrá que cuidar la atención a las ramas traviesas y al terreno húmedo. Después, una pendiente del 10% nos obliga al empuje. Y cuando la inclinación pierde fuerza, nosotros aprovechamos. Un toma y daca que nos deja a los pies de las peñas Cantoral y Horacada, de 1.792 y 1.800 metros de altitud, respectivamente. Detrás, los picos de las Cruces y el Almonga, últimos reductos al este de la Sierra de la Peña. Gran parte del recorrido de esta etapa se limitará a perfilar la ladera sur de esta sierra, junto a la del Brezo. Y además de advertir la notable presencia de sus riscos cada vez que vinamos al norte, la Coletilla Peña, de muchos nombres de los pueblos circundantes, también nos da pistas del entorno que estamos recorriendo. Cantoral de la Peña es la primera villa que atravesaremos. Aquí hay un templo erigido a Santana, de origen románicos del siglo XII, aunque en el siglo XVII sufrió reformas barrocas. Curioso es el reloj del sol del año 1811, coronado por un canecillo románico en el que se identifica a una mujer embarazada. Es hora de continuar, aunque a ciertos vecinos les cueste despedirse. Y lo hacemos por una pista agrícola rodeada de tierras de labranza y cultivo de cereal. Consistirá en algo más de kilómetro y medio hasta la siguiente población, Cubillo de Castrejón, que ya lo divisamos a aproximarse. Debemos incorporarnos a la CL 626 para atravesar la urbe y avanzar hasta la siguiente, Castrejón de la Peña, capital de uno de los municipios pertenecientes a la comarca de la montaña Valentina. Su iglesia de Santágueda del siglo XVI sorprende por un lado por su entrada porticada, con dos altas columnas que alcanzan el tejado. Por otro lado, su portada de estilo gótico renacentista con acceso en arco carpanel, y cuyas arquivoltas de medio punto se coronan con arco conopial bastante trabajado en detalles vegetales. Las cinco hornacinas del friso aparecen vacías, no así la del tímpano, presidida con la imagen de Santa Ana. Por último, contrasta sobremanera la reforma del reverso de la Torre Campanario con respecto al estilo del anverso. Reanudamos la marcha por la carretera local PP 2248, que planta frente a nosotros un fantástico escaparate calizo de algo más de kilómetro y medio. Después, giraremos a la izquierda por el camino pisón a Villanueva, para desembocar en la siguiente localidad, pisón de Castrejón. En una pequeña loma se alza su iglesia de la Asunción, románica, del siglo XIII, y levantada con blancos sillares originarios quizá de la geología de este enclave. El ábside semicircular es claramente románico, con ventana de medio punto e imposta ajedrezada. También de este estilo son sus canecillos, algunos adornados con simpáticas figuras e incluso algún guiño sacoveo. Y románica es su espadaña, a la que se le añadió en el siglo XVIII un habitáculo en su reverso. Del gótico encontramos detalles como esta ventana y esta especie de hornacina de arco conopial con la imagen de la Virgen. Pero lo más destacado de este estilo se muestra en la portada, de arco apuntado con cinco arquivoltas que descasan en capiteles con escueta decoración vegetal. Cubriendo las arquivoltas se perfila un guardapolvo oradado a base de rombos. Por último, su frisolo componen las imágenes de los doce apóstoles presididos por un Cristo salvador en la parte central. Regresamos a la travesía disfrutando de los tres últimos kilómetros por la CL 626 por un entorno donde es fácil dejarse atrapar por este abrigo de cumbres. Después, para evitar el asfalto, las señales nos hacen tomar una pista de tierra dirección a Tarrilonte de la Peña. Localidad escoltada por las cumbres de Peña Robla o Peña Grande, ya pertenecientes a la Sierra del Brezo. Tarrilonte nos recibe con su iglesia de Santa Marina, precedida por un viejo crucero de piedra postrado en una columna compuesta de dos pilares. La iglesia de planta de Cruz Latina tiene orígenes románicos del siglo XII, aunque sufrió reformas posteriores. Interesante es su entrada porticada, cuyo arco de acceso se ornamenta con dientes de sierra. Sobre su portada de doble arquivolta hay un arco escarzano apoyado en capiteles románicos y en el tímpano, también rodeada de figuras románicas, hay una inscripción que cita el año 1821, quizá el año de las reformas de la iglesia. Desde este porche también hay un habitáculo anexo con silueta cilíndrica por el que se accede a la torre en campanario. Abandonamos Tarrilonte de la Peña por una pista de tierra que nos abre otro fantástico escaparate a las sierras del Brezo y de la Peña. Poco después, a la altura de la estación de tren Villaverde-Tarrilonte, tendremos que cruzar con precaución las vías del ferrocarril La Robla-Bilbao, para enseguida incorporarnos a otra pista de tierra en suave ascenso entre la campiña. Este camino conectará con otro que afronta un corto pero duro repecho al 12% de inclinación para superar la loma de la celada. Este obstáculo nos permite ganar altura y con ello contemplar nuevas y bonitas estampas. La que vemos ahora en concreto nos presentan los tejados de aviñante de la Peña, urbe a la que no tardaremos en llegar. Rodando sus calles descubrimos la iglesia de Santa Magdalena, con bastantes reformas en su factura, como la Dorre Enfoscada, y un recinto porticado apoyado en columnas de tipo toscano. Abandonamos a viñante tomando un carril de tierra que evita la carretera CL626 para conectar con el siguiente pueblo, Santibáñez de la Peña. Es un descenso relativamente cómodo que nos permite llegar a esta urbe con relativa rapidez. Entre su arquitectura destaca la iglesia de San Juan Bautista, que ha sufrido numerosas reformas, muchas de ellas modernas, como la fábrica del ladrillo de su entrada porticada. Muy cerca de Santibáñez se ubica las Heras de la Peña, con varios templos en sus dominios. El primero de ellos es la ermita barroca del Cristo de las Heras, construida entre el siglo XVII y XVIII, que dispone de dos entradas porticadas, siendo la sur más rústica que la norte, esta última de factura más moderna. En su espadaña se le han embutido varios escudos de armas en su fábrica de sillería bien perfilada. Un trabajo que contrasta con la piedra de mampostería de la construcción del segundo templo. La iglesia de Santa Eulalia. Este edificio que se alza en un pequeño alto es de traza gótica y también conserva algunos elementos del románico. Continuamos nuestro periplo rodeando la ladera sur de la Sierra del Brezo por un carril de tierra paralelo a la ya conocida CL 626, al tiempo que vamos atravesando nuevas localidades. La siguiente es Villanueva de Arriba, cuyo templo está erigido a la Asunción de la Virgen. Es de estilo gótico, aunque sufrió reforma barrocas en el siglo XVII. Desgraciadamente, al encontrarla cerrada no pudimos ver la tumba de un caballero del siglo XVI. Las plantaciones de cereal ganan ahora protagonismo dirigiendo nuestras ruedas hasta las estribaciones de la Villa de Muñeca, en la que se alza la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, de orígenes románicos, aunque su aspecto actual corresponde a reforma barrocas del siglo XVIII. Un pequeño arrepecho de 500 metros nos espera la salida de Muñeca, pero una vez superado solo tenemos que dejarnos llevar por el descenso hasta la localidad de Guardo. Esto también significa tener que ir despidiéndonos de las cumbres calizas que nos han acompañado durante esta primera parte de la etapa. En esta localidad de arraigada cultura minera se puede optar por tomar una bonita variante por la montaña para llegar a Puente Almuey, nuestro objetivo de hoy, aunque es más larga y exigente. Intentamos obtener recomendaciones de los grandes conocedores del terreno, pero parecen estar agotados para atendernos. En fin, tendremos que tirar de intuición para elegir qué variante coger. Buena subidita nada más salir de Guardo. Esta te la guardo. ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Qué malo! La salida de Guardo supone un ascenso riguroso de dos kilómetros, en el que acumularemos más de 100 metros de desnivel positivo, primero por asfalto, para luego hacerlo en pista de tierra. Esta es la cosa para hacer la ruta de la montaña, porque avecinan tormentas, así que vamos a hacerla la normal. Dicho y hecho, descartamos esta variante para proseguir por la oficial, que también tiene buenos adecientes, como esta antigua fuente de piedra, cuyo aprovechamiento nos vendrá bien al finalizar la subida. ¡Dos tres! Yo no he podido hacerla. Yo he hecho un caballito, que se me caigo. ¡Qué tía, qué tía! ¡Oye, oye! Tú has comido más carne que yo del pinchito de hoy, ¿eh? El ascenso descansa en la ermita del Santo Cristo del Amparo, un edificio de una sola nave construido en el siglo XVIII, sobre los cimientos de otro templo más antiguo, quizás románico, del siglo XII o XIII. Se ubica en una esplanada susceptible para la celebración de las romerías de la Virgen del Carmen y del Cristo. De la austeridad del complejo de piedra, resalta su espadaña en ladrillo, que hace también de pórtico con un arco de medio punto. Descendemos ahora unos metros hasta cruzar la ya familiar CL 626, para luego incorporarnos a un breve robeledal. Las señales desembocan a una pista asfaltada, aunque muy pronto no se introducen en otra de tierra flanqueada de pinares. A León tendremos que llegar a menos de poco, ¿no? Es un camino ancho, de firme cómodo y de perfiles suaves que atraviesa el llamado Valle del Arroyo de los Pontones. Por aquí transitaremos algo más de 4 kilómetros, disfrutando de la calma del lugar, incluso los momentos en los que hay que imprimir algo más de esfuerzo. Nos la vamos a comer entera, ¿no? Realizada la última subida de este tramo a unos 1.160 metros de altitud, iniciamos un descenso que nos conducirá a San Pedro de Cansoles, última villa de Palencia que visitaremos. Aquí se edificó la iglesia de San Pedro, cuya torre parece haber sobrevivido a las reformas del cuerpo de la nave. Salir de esta localidad significa hacerlo también de su provincia para entrar en los dominios de su vecina León, cuyo macizo de Peña Corada hace de antesala a la también conocida montaña leonesa. Descendemos ahora para cruzar el Arroyo de Balcuende y situarnos posteriormente paralelo a él, mientras remontamos el lugar de las eras. La orientación al norte deja entrever algunas cumbres calizas del Parque Natural de Fuentes Carrionas. Y esta estampa, acompañada de un verde prado salpicado de casas rústicas a modo de brañas, convierte el tránsito en una experiencia muy placentera a la vista. Rústica también es la iglesia de San Juan Bautista que nos recibe en la localidad de Balcuende. Sillares y mampostería se emplearon en su construcción y en la espadaña parece verse el año de finalización de la obra, 1702. Su atrio destaca por el empederado del suelo y el soporte del tejado por medio de columnas de madera. Salimos de Balcuende por la denominada, acertadamente, calle arriba. ¿Cómo engañan los tracks? Una vez en la cima, las señales nos hacen abandonar el asfalto por una pista de tierra y grava con buenas panorámicas a la cordillera cantábrica. Avanzamos por la amplia campiña con un carril que poco a poco irá siendo flanqueado por la arboleda hasta llegar a Cegoñal. Su templo, dedicado a San Julián, se construyó en el siglo XIV y destaca la entrada de medio punto que da acceso a su atrio cubierto. De Cegoñal a Puente del Muey, nuestro destino de hoy, distan solo 3 kilómetros. Empiezan bien por este camino emboscado, sin apenas dificultad. Pero poco a poco el firme se va cubriendo de maleza hasta casi desaparecer. Incluso perdemos de vista las señales. Gracias al track podemos orientarnos, pero llega un momento en que la senda deja de ser ciclable. Deberíamos conectar con la carretera CL 626, lo que significa afrontar un delicado descenso empedrado en el que la señalización vuelve a mostrarse, aunque sea al final de este tramo. Una paliza final que será recompensada con las buenas atenciones del hospedaje de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!